Bienvenidos a Film de Semana. Iniciamos este listado de recomendados con Sometime Somewhere, un documental impactante que no debe pasarse por alto. Dirigida por el inmigrante argentino Ricardo Preve, esta película arroja luz sobre las vidas y las luchas de inmigrantes indocumentados en Virginia, Estados Unidos. A través de entrevistas y testimonios en primera persona, la película ofrece una visión íntima de las dificultades que enfrentan en su búsqueda del sueño americano. Además de exponer el racismo y la discriminación, el documental destaca la admirable dignidad y solidaridad de la comunidad inmigrante. Sometime Somewhere es una llamada a la empatía y a la acción, invitando a la audiencia a reflexionar sobre la dignidad humana y la responsabilidad colectiva. Conversamos con Ricardo Preve, su director, acerca de esta película. Pues me encuentro con Ricardo Preve, director de Sometime Somewhere, un documental de verdad completamente impactante. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en Film de Semana y cómo te encuentras. Muy bien, gracias Luisa. Muchísimas gracias por tenernos este programa. Es un honor para mí que me entreviste una periodista tan reconocida en el mundo del espectáculo del cine. Para mí todo un placer tenerte y quiero que hablemos acerca del objetivo de este documental. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención que te estaba comentando detrás de cámaras y es el hecho de que cuando hablamos de inmigrantes, normalmente los estados que tocamos son Florida, son Texas, son New York, pero poco se habla de Virginia. Así que me causa curiosidad esto. ¿Por qué centrar este documental en este estado? Primero porque yo llegué a Virginia hace 45 años, desde Argentina, vine en un barquito a vela, me escapé de Argentina, fui desde Argentina a Sudáfrica y después de Sudáfrica hasta Fort Lauderdale. Pero me recibieron con los brazos abiertos en Virginia, yo tengo familiares ahí y hace poco reflexionaba cómo han cambiado las cosas, sobre todo a partir del 11 de septiembre 2001 y más recientemente aún. Y me di cuenta que en mi propia comunidad, cuando yo había llegado, era casi el único latino ahí. Ahora somos miles, pero es una comunidad invisible. Nadie la tiene presente como sí se la tiene presente, por ejemplo, aquí en Miami. Entonces me pareció que había llegado el momento de darle una voz a aquellos que no tienen. ¿Cómo fue todo este proceso de contactar a las personas que aparecen en este documental a contar las historias reales? Porque realmente son historias, como dije al principio, impactantes en donde vienen a desempeñar trabajos que nadie más quiere hacer así acá y que realmente esa es la realidad de lo que vivimos los inmigrantes. La verdad que fue un proceso de producción muy bueno, muy simple, sin grandes problemas. Al principio, obviamente, algunos de nuestros personajes dudaban de quiénes éramos, si esta era una undercover de la migra o alguien. Pero bueno, ya cuando escuchan el acento argentino se dan cuenta que somos un poco cómicos e inofensivos. Y después, porque yo ya había trabajado, yo soy un activista en contra de una enfermedad mal de Chagas, la tripanosomiasis americana. Y ya tenía contactos en organizaciones de inmigrantes y en las iglesias en mi zona. Así que, si bien al principio hubo un poco de temor, después tuvimos realmente un aluvión de gente que accedió a encontrarnos en cámara historias durísimas de violaciones, de torturas, de persecución y discriminación. Y la verdad que fue una experiencia fantástica. Este filme lo vas a presentar ahora en el Virginia Film Festival. ¿Dónde van a poder los espectadores y nuestros seguidores también verlo? Eventualmente haremos primero alguna proyección especial aquí en Miami. Estamos hablando para poder mostrarlo en esta zona. Esperamos poder vendérselo en una plataforma o tenerlo en otros festivales. Yo he estado en muchos festivales con mis películas. Debo decir que esta película está causando como un rechazo de muchos festivales que no la quieren admitir. Así que van a tener que ser pacientes. Y además, porque siempre cuando das visibilidad, este tipo de cosas pasan, ¿no? Se vuelve completamente mediático. Realmente, Ricardo, agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio para habernos acompañado por dar visibilidad a muchísimos trabajos y de verdad darle una voz a tantos inmigrantes. Y quiero entonces que nos despidamos con el mensaje también para todos estos inmigrantes que están llegando en este momento. ¿Una voz de esperanza tal vez les espera o de visibilidad con este film? Sí. Y creo que la fuerza y el coraje que tiene nuestra comunidad latina de inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, eventualmente vamos a vencer. Aquí hay algo que no está corriendo como debe de correr. Porque realmente, si no nos quisieran aquí, ustedes saben muy bien que nos pueden sacar fácil. Fácil. No dándonos trabajo. Y ahora ya sabes cuál es el plan perfecto para este fin de semana. Yo soy Luisa Rangel y esto es Fin de Semana.